Bueno, aquí vamos a ver la comida nasa. ¿Qué está cocinando aquí, compañera? Mote. ¿Qué tiene este? Este mote tiene habichuelas, zanahoria, frijol, chócolos, zapallo, repollo, tiene arracacha, tiene hueso, papá amarilla, papá parda, déjenme escapa por ahí. Ah, tiene pollo. Pollo propio. Pollo propio. Cilantro de acá todo. Cilantro de acá todo. Bueno, aquí digamos, ¿qué es de afuera? ¿Qué no es de aquí el territorio? De lo que estamos mirando aquí en este menú. La papa, la papa más que todo. ¿De dónde traen la papa? De totoró, de popayán, de... Pero de todo modo es de la región fría de acá. Ajá, es de la región. Bueno, y entonces, compañera, por ejemplo, un trabajador, ¿cuántas tazas de estos se come para un almuerzo? Mmm, una buena, una buena minga, una buena taza o unas dositas, una y media. ¿Y no hay necesidad de comer arroz? No hay necesidad de comer arroz, no. No, no hay necesidad porque, vea, con esto usted queda... Por eso tal vez, por eso tal vez el, digamos, el, compañera, tal vez por eso el indígena no es tan gordo, no es barrigón, o sea, no come mucho arroz y no lo propio. Todo lo propio, vea, aquí está, para la muestra de un botón. ¿Usted cómo se llama? Mi nombre es Emisnora Alba Yandi Rengifo, soy de aquí del Resguardo. ¿Aprendió a cocinar este menú? ¿Usted cómo lo aprendió? Sí, obvio. ¿Cómo lo aprendí? Pues, ahí, observando a la mayora, mi doña Teresa Rengifo, mi tía, y mejor dicho, tiene una habilidad para esto. Digamos, ¿esta tradición sigue? ¿Se sigue comiendo mote? Sí, sí, claro. Mejor dicho, eso es un plato re típico de aquí, de nuestro pueblo. Paniquita. Paniquita. Y se cocena también con leña, es lo bueno, ¿no? Con leña. Acá, por ejemplo, está haciendo un jugo, ¿no? Ahí estamos haciendo, estamos haciendo un agua de panela con tomate, lulo y canela y maracuyá. ¿Todas estas frutas también se dan acá? No, estas, pues, el tomate, la maracuyá, pues, y extraída de otras partes. Bueno, muchas gracias. Acá vemos, vea, esto es el menú NASA. Aquí está la chef mayor picando cilantro, vea, para darle el toque final a ese mote. Buenas tardes, ¿cómo era su nombre? Mi nombre es Teresa Rengifo Sánchez. ¿Qué habilidad que tiene usted, pues, para este tema de la cocina? Pues, la habilidad es que me encanta mucho cocinar. Tengo buen sazón, tal vez por lo que me gusta, y le pongo amor a las cosas. Porque si usted va a poner una olla y no le gusta cocinar y no le dace, no le queda bien rico. Bueno, estábamos un rato por acá en las entrevistas y hay otra compañera NASA que le gustaría irse a la cocina de Petro. ¿Qué tal usted? ¿Qué le quiere decir al presidente de aquí de Paniquita? Ay, al presidente de aquí de Paniquita le quiero decir, primero que todo, que lo felicito por ese triunfo que le dimos todos los que tuvimos confianza en él y depositamos el voto para que él subiera ya. Y ahora, como él bien dijo por la televisión, ahora se va a ver el cambio. Y espero que eso se cumpla y espero que mi Dios me dé muchos años más para ver si de pronto sacamos otra persona que haya sufrido, así como nosotros, de presidente. Bueno, si estuviera usted en la casa de Nariño, ¿qué le prepararía a usted, pues, a Gustavo Petro? Pues, primero que todo, le preguntaría a él qué le gusta comer, ¿cierto? Porque yo no voy a llegar y le voy a preparar una sopa de maíz y que no le guste. Entonces, primero que todo, le decía, señor presidente, ¿cómo amaneció? ¿A usted qué le gusta comer? De acuerdo a lo que él me diga, ahí mismo, si hay las cosas, le prepararía con mucho gusto y con mucho amor. Y que viva Petro. Listo, alegría todavía por acá en todos los rencores del Cauca. Alegría, ya van a ser ocho días, no se necesita la alegría de Petro.